Desde su llegada al Inter Miami, Lionel Messi, se transformó en la cara internacional de la major Legs Soccer de Estados Unidos, al ritmo de sus goles y sus apariciones públicas. No conforme con todo lo que genera su figura ahora, agregó nuevos festejos que se viralizaron en redes. El argentino, además, ha causado sensación con sus celebraciones puesto que ha hecho los gestos de Thor, Black Panther y el Hombre Araña, reconocidos superhéroes del universo cinematográfico de Marvel lo que generó varias especulaciones en las redes sociales, pero todo tiene una explicación comercial. En su segundo partido con el Inter Miami y luego de anotar el 2-0, la pulga sorprendió a propios y extraños con su nueva celebración con reminiscencias a Thor, cuando extendió su brazo con la mano abierta para solicitar el Mjolnir apuntando a la zona donde se encontraba su familia y esbozando una sonrisa. El festejo y su relación el dios del trueno de Marvel abrió un intenso y divertido debate en redes sociales sobre la referencia de la celebración. Lionel Messi celebró su gol imitando a Thor, el superhéroe de Marvel. Esta celebración ha ganado popularidad y ha generado especulación entre los fanáticos. Según Antonella Robcuzzo, esposa de Messi, el festejo está inspirado en Thor, el mítico superhéroe de Marvel. Messi ha demostrado en varias ocasiones su fanatismo por los Vengadores y los superhéroes de Marvel, y esta celebración es una forma divertida de expresar su admiración por estos personajes. Tras su celebración como Thor llegó el singular festejo como Black Panther de Wakande Forever, lo hizo cuando marcó el 1 a 0 ante el Orlando City. Este gesto fue hecho por el fallecido actor Chadwick Boseman, quien hacía esta seña al momento de defender a su pueblo, Wakande. Sorprendió a todos al celebrar con un gesto que está íntimamente relacionado con Black Panther. Como no podía ser de otra manera, los fanáticos enloquecieron con el inesperado crossover y los mints estallaron. Lo que hizo Messi fue el saludo conocido como Wakande por siempre, que hacen los personajes de la película homónima, pero que también fue adoptado por fuera de la ficción. El astro argentino sigue con los festejos de superhéroes. En esta ocasión, tiró telarañas a los Spider-Man. El argentino anotó el 4 a 0 de su equipo en el duelo de cuartos de final de la ante-Charlotte, de nuevo le hizo un guiño a sus hijos a la hora de celebrar, esta vez, se convirtió en Spider-Man con el gesto con las manos cuando lanza sus telarañas. Tras su pase a la red, Messi se despachó con otro gesto de los cómics, extendió sus brazos, dobló los dedos medio y anular e imitó a Spider-Man. Todo un símbolo que de inmediato reconocieron los amantes de las tiras gráficas, las películas y todo lo vinculado al superhéroe arácnido de Nueva York.